La Catrina es un personaje creado por el pintor, ilustrador y caricaturista mexicano de Aguascalientes, José Guadalupe Posada. Es la figura más asociada al Día de Muertos y a la muerte en general en nuestro país, siendo uno de los íconos con los que México es conocido en el mundo entero. Su nombre original es la Calavera Garbancera. Garbancera es la palabra con que se conocían entonces a las personas que aún teniendo sangre indígena, dejaron de vender maíz para vender garbanzos, pretendiendo ser europeos, ya fuera españoles o franceses, y renegando así de su propia raza, herencia y cultura. Originalmente la Calavera no está vestida, únicamente utiliza un sombrero, lo que se ha interpretado como una crítica a la pobreza en que vivían los mexicanos. No fue hasta 1947 cuando el muralista Diego Rivera usó este personaje, dándole el atuendo elegante que hoy en día todos conocemos, bautizándola como la Catrina en su mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En la actualidad, la figura de la Catrina es la imagen más representativa del Día de Muertos y México. Hoy en día es uno de los disfraces y maquillajes más utilizados. Dejó de ser un dibujo en papel para convertirse en un elemento de nuestra cultura mexicana totalmente vivo. Con imágenes de Esteban Pérez, para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, la verdad que muchas personas tienen una forma de representar diferente al Catrín también y a la Catrina, pero normalmente se distingue por llevar cosas muy ostentosas, como vestidos muy pomposos, joyería, el maquillaje. Hemos visto representaciones de Catrina incluso con cosas típicas de México, como maquillajes de Catrina, pero haciendo alusión a la Talavera Poblana, en fin, muchas personas sacan su imaginación y la verdad es que es algo que representa mucho al Día de Muertos. ¿Qué les parece?